Buenas tardes, saludos desde el Instituto de Formación Empresarial de Madrid donde se está procediendo en estos momentos a la presentación en sociedad de la 52ª edición de la Vuelta Ciclista a España que se correrá entre el 6 y el 28 del próximo mes de septiembre. Como bien decía Jesús, es la primera vez que la Ronda Española sale de fuera de nuestras fronteras, concretamente comenzará en Lisboa para finalizar como es habitual en la capital del Estado Español en Madrid. Les ofrecemos ahora a grandes rasgos el recorrido de esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Muchas novedades en la primera parte de la Vuelta. Los tres primeros finales en Estoril y Villamoura, en Portugal y en Huelva son inéditos en la Vuelta a España. Las primeras seis etapas no ofrecen grandes dificultades teóricas. En algunas de ellas el viento puede soplar de costado con lo que eso puede significar, como ya ha quedado patente en otras ocasiones en el desarrollo de la prueba. La quinta y la sexta con finales en Málaga y Granada son el anuncio de la montaña con la Serranía de Ronda y el puerto de la Cabra Montés, primera dificultad montañosa de entidad en la jornada previa al final en Sierra Nevada. Primer punto de máximo interés en la carrera que nos pondrá en contacto con las extensiones selectivas conduciéndonos al primer final en alto de la presente edición de la Ronda Española. Nadie ganará ese día la carrera pero alguno puede empezar a perderla. Tres etapas de las llamadas de transición con largo kilometraje y la primera contrarreloj de la Vuelta en Córdoba con 38 kilómetros componen este segundo bloque de la Vuelta antes de la jornada de descanso en Plasencia, también final inédito de la prueba. Después de una larga neutralización hasta León aprovechando el día de descanso entramos en las cuatro etapas de montaña más trascendentes de la Vuelta con cuatro finales consecutivos en alto. Para empezar, la novedad de la pequeña estación invernal de Morredero cerca de Ponferrada, donde que se sepa nunca ha llegado una Vuelta ciclista y que aporta una bocanada de aire fresco a la carrera en busca de otras cimas y finales distintos que puedan aportar interés y emoción a la prueba. 18 kilómetros de ascensión hasta 1.750 metros de altitud con un desnivel medio del 6%. Lo más duro, el principio y los últimos cuatro kilómetros. Desde 1989 la Vuelta no llegaba al Brañillín, otra estación de esquí donde en 1988 los chicos de Mínguez, Pino, Cubino, Fuerte, escribieron una bella página en la historia del ciclismo. Antes se habrán subido los saltos de Piedrafita, Ventana, Cobertoria y Pajares en una larga etapa de casi 200 kilómetros de recorrido. Las dos siguientes etapas son tradicionales en la historia reciente de la Vuelta. Ambas, con principio en Oviedo, nos conducirán la primera hasta el Alto del Naranco, que es el Monte de Oviedo, con los pasos conocidos por Santo Emiliano, El Padrún y Manzaneda. Oviedo celebrará las fiestas de San Mateo y el final de la etapa volverá a estar repleto de público entre las joyas prerrománicas de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Los Lagos de Covadonga serán el punto culminante de estos cuatro días, etapa unida a la historia de Miguel Induráin, porque en ella, el 20 de septiembre de 1996, dio sus últimas pedaladas en competición oficial. Los saltos de Infanzón y El Fito estarán en el recorrido de una jornada que todo el mundo espera desde que fue final de etapa por primera vez en 1983. El año pasado, en una jornada inolvidable con dominio total de la once, durante toda la etapa, Zule, con un yalaber espléndido, sentenció probablemente la Vuelta a su favor, aunque luego tendría más problemas de los previstos. La Vuelta no estará resuelta cuando entremos en la última semana. Los finales en Burgo y Valladolid anuncian posible viento y el temor y la tensión que eso significa en el desarrollo de una etapa. En 1981, la Vuelta llegó a Los Ángeles de San Rafael y ahora vuelve, en una de las etapas que, junto con la de Ávila, pueden ser importantes al final. Es esa montaña peligrosa a veces de las sierras de Segovia, Ávila y Madrid, aunque sin la dureza de otros años, pero que contará con la presencia de los saltos de Navacerrada y los Leones en la primera y Mijares y Navalmoral en la segunda, con todo lo que ello puede significar en función de cómo se encuentren los primeros puestos de la clasificación general en ese momento. Para resolver todas las dudas quedará el estreno de Alcobendas en la prueba, acogiendo una contrarreloj llana de 48 kilómetros para especialistas y para los que estén luchando por la general, que habrán demostrado ser los hombres más en forma de la Vuelta, que, como viene siendo habitual, pondrá su punto final en Madrid, principio y final de la última etapa con el circuito de San Isidro. Tres suizos, Zule, Defoe y Rominger, en un hecho sin precedentes, ocuparon el podio el año pasado al final de la Vuelta a Ciclista España. Las dos contrarrelojas largas pienso que son importantes para la gente que contrarrelojea bien y pienso que al final, como siempre, los ciclistas serán los que impongan la dureza del recorrido. Yo pienso un corrido muy diferente que los otros años, faltan las montañas de Pirineas, pero seguro no fácil, seguro es duro. Bien, pues ya han conocido ustedes el recorrido de la Vuelta y las declaraciones del último ganador, Alex Zule, del corredor español que ha conseguido en el año 95 la segunda plaza, Abraham Olano, que será, si corre la Vuelta, uno de los grandes favoritos este año para ganar. Conmigo, para poner el punto final, se encuentra Enrique Franco, director general de Unipublic y director general de la Vuelta a Ciclista España. Bueno, Enrique, una Vuelta que se presenta bastante diferente, aunque solo sea por empezar en Lisboa, cosa que nunca se había hecho, salir fuera de España para empezar, ¿no? Sí, buenas tardes. Indudablemente, es por primera vez que la Vuelta a España sale de España, aunque no de la península ibérica. Creo que la Expo, igual que hicimos con Sevilla o con el Sacoveo, son acontecimientos muy puntuales que han tomado la Vuelta como punto de salida. ¿Qué otras cosas significativas, diferentes, distintas a otros años, aporta esta Vuelta a España que se consolida en el mes de septiembre, en este su tercer año de celebración en estas fechas? Yo creo que sería muy largo y hay poco tiempo, pero digamos que para mí es la Vuelta más dura de montaña si quitamos los años que hemos salido a Francia. Creo que es la tercera vez en todas las vueltas que hacemos, por ejemplo, Sierra Nevada y la célebre Lagos de Cogadonga. Cuatro etapas seguidas de alta montaña, terminando en alto, con Sierra Nevada como quinto alto. Y la etapa de la Sierra de Madrid, que creo que va a ser una etapa sensacional. Y la última, contrarreloj, que es una contrarreloj muy dura. Y luego que hemos intentado bajar el kilometraje y que los corredores, por lo menos, tanto en Granada como en Córdoba como en Oviedo, se tiran dos noches en el mismo hotel. Todo esto creo que son comodidades, hay pocos desplazamientos. Gracias, Enrique, que todo vaya bien. Y para poner el punto final, les recuerdo que en los diferentes telediarios, servicios informativos de Televisión Española, a lo largo del día de hoy, tendrán más información sobre este acto de presentación. Y que el domingo, dentro del programa Estadio II, tendrán un amplísimo reportaje, resumen, de lo que ha sido esta presentación de la 52ª edición de la Vuelta Ciclista a España. Eso es todo, compañeros. Adelante. Gracias, Pedro, y éxitos a esa nueva edición de la Vuelta Ciclista a España. Nos ocupamos ahora de otras noticias que se han... Gracias, Pedro.